Hola, muy buenas a todos gente, soy Cristo HD y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 4 y en esta ocasión os voy a enseñar a cómo cambiar de color a nuestro animal peludo, a nuestro compañero peludo almóndiga. Muchos de vosotros ya sabéis que hace dos o tres semanas regalaron en el club de creación el Tracks Dog Fier, ¿no? Y es un collar que le podemos poner a nuestro perro para que cambie de color o raza, ¿vale? Una vez dicho esto, muchos de vosotros o alguno de vosotros me habéis dicho que no sabéis cómo se hace, pues en este vídeo os voy a enseñar cómo se hace y de hecho me he cambiado el look, ya podéis ver que tengo ahí la armadura de Baultek con el Tidboy totalmente en blanco. Así que nada gente, no me entretengo más, os voy a enseñar a cómo poder cambiar el pelaje de nuestro animal, porque la verdad es que viene muy bien y lo que tenemos que venirnos es aquí al banco de trabajo para armaduras. Sí, es bastante, bastante raro, por eso a lo mejor no sabíais cómo poder cambiar el pelaje a vuestro animal. Y tenemos aquí el Tracks Dog Fier MK1 y el Tracks Dog Fier MK2. Como podemos observar en el Tracks Dog Fier MK1 pone módulos actuales, estándar, es decir que no tiene ningún pelaje ni nada, y en el MK2 tenemos el módulo actual de Pastor Alemán. Si entramos en el MK2 tendríamos lo que viene siendo todas las razas de perros que han ido actualizando hasta hoy en día en el club de creación. Es decir, si yo compraría otra raza de perros, tendría que hacer la misión de esa raza, me darían el collar más o menos, no me darían el collar, pero me darían para poder cambiarlo a esa raza. En este caso tenemos la raza de Pastor Alemán simplemente, que es la inicial, la de Almóndiga, y solo podemos tener esa. Pero en el Tracks Dog Fier MK1 podemos cambiarle el pelaje, ¿vale gente? Entramos y en el módulo de estándar, en el módulo estándar, una vez dentro podemos ponerle enfermo, ¿vale? Podemos ponerle el pelaje en blanco, pelaje gris y pelaje negro, ¿vale? Yo lo voy a ir enseñando todo y cada uno de las cosas, ¿vale? Haré cortes, no os preocupéis, pero vamos a empezar por el enfermo y vamos a ir a Almóndiga, se lo pongo. Todo esto lo vais a ver, pero con cortes, ¿vale? Para que no se os haga muy pesado, así que vamos allá. Vale, una vez que estamos con nuestro animal de compañía, Peludillo, lo que tenemos que hacer es comerciar con él y pasarle lo que es el Tracks Dog Fier MK1. Vamos a nuestro inventario y vamos a la sección de mi atuendo. En la sección de mi atuendo, aquí está el Tracks Dog Fier MK1 en enfermo. Se lo pasamos a Almóndiga y le damos a equipar. Muy importante dar a equipar, que es el triángulo, y le estaríamos equipando lo que viene siendo la skin de Almóndiga enfermo. De hecho, en cada plataforma, en Xbox One y en PC, habrá otro botón en la barra inferior que vemos abajo donde los controles. Habrá otros botones donde podremos dar a equipar, ¿vale? Así que muy importante equiparlo y una vez que se equipa, salimos. Veis, si le hago salir de la caseta, la piel de Almóndiga y el hocico está un poco deteriorado. Como podéis observar, está enfermo la cara. La cara no la tiene bien, el pelaje está como caído. Es como que está enfermo el animal, ¿vale? Vale, me he traído Almóndiga hasta aquí, hasta el banco de trabajo, y como podéis observar, le he quitado el collar y justamente mirad cómo está ya su hocico, cómo está su pelaje. Ya no está tan deteriorado, ¿no? Es porque antes tenía el collar de enfermo. Así que le vamos a cambiar el pelaje. Tenemos que venirnos otra vez aquí y cambiar el pelaje. Y se lo vamos a poner en blanco. Todo esto es gratuito, no necesitáis ningún aceite, nada. Simplemente no necesitáis nada para cambiar el pelaje o cambiar a enfermo, estándar, no necesitáis nada. Se lo equipamos. Y como podemos observar, es precioso. Este me gusta muchísimo y creo que se lo voy a dejar. Como podéis observar, no sé si tiene los ojos azules. Yo se lo voy a dejar así, está guapísimo. Voy a enseñar todo, pero yo creo que este se lo voy a dejar. Es súper guapo, parece un lobo, macho. Vale, ven aquí, Almóndiga, no te vayas por ahí. Dame el collar. Le vamos a cambiar el pelaje. Tenemos que venir aquí, cambiamos el pelaje a gris. Se lo equipamos. Está bastante, bastante chulo, pero sigo diciendo que me ha molado el blanco. El gris está bastante, bastante bien también, pero me ha molado mucho más el blanco. Como podéis observar, está bastante bien. Ven aquí, Almóndiga, no corras. No huyas. Y por último, nos falta el pelaje en negro. Vale, vamos al inventario, le vamos al apartado atuendo y le pasamos el track dog fear pelaje negro. Vamos a Almóndiga y se lo equipamos. Como podemos observar, está Almóndiga en negro. Lo que más me han gustado ha sido el negro y el blanco. El gris está ña 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 ña, pero el blanco y el negro está... ¡Uh! ¡Mira cómo se pone Almóndiga a jugar! A mí me ha gustado, gente, el blanco y el negro bastante, bastante bien. Y el color estándar de Almóndiga está bastante, bastante currado también. Así que nada, gente, yo se lo voy a dejar en blanco. Lo vamos a ver otra vez en blanco. Y ahí tenemos a Almóndiga en blanco. ¡Albóndiga! ¡Hasta luego, guapetón! Así que nada, gente, yo se lo voy a dejar en blanco con esos ojos azules. La verdad es que me encanta este color de Almóndiga. Me gusta muchísimo. Y de hecho se lo voy a quedar... Se lo vamos a dejar así. Pero le vamos a tunear un poquito. Ya sabéis que al perro se le puede poner distintas cosas. Pañuelos, un montón de cosas, ¿no? Y se lo vamos a poner. Es decir, va a quedar mucho, mucho más guapo. Vamos a comerciar con él. Y como podemos observar, Almóndiga tiene un blindaje ligero para perro. Que se lo voy a equipar. Le vamos a equipar también el pañuelo de calaveras. Y la boca con pinchos. Es decir, que cuando él vaya a morder, también haga daño con los pinchos esos. No, pero de hecho no hace... No sé si hará más daño. Pero defensa no tiene... No le da defensa a ninguno. Por lo que veo. Al perro. Una pena. Y salimos. Y como podemos observar, está totalmente tuneado nuestro perrito. Ven aquí, Almóndiga. Ven aquí. ¿Dónde estás ahora? ¡Qué chula de Almóndiga! A ver. Hazme un truco, Almóndiga. Es que está precioso así, gente. Venga, hazme un truco. No quiere hacer truco a Almóndiga hoy. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este grandísimo vídeo. Muchísimas gracias a todos por verlo. Si os ha gustado y os ha servido para algo, me podéis dejar un grandísimo like. Y ya alguno de vosotros os habré resuelto alguna pregunta que vosotros teníais. Sobre todo, el cómo cambiar el color al perro con el Tracks Dogfier. Así que nada, gente. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.